El hombre de poder es la historia detrás de este imperio de las hamburguesas, de comida rápida, de cómo un hombre común, cuarentón, sin sueños, se convierte en un exitoso empresario, lo que no logra, ojo, no lo logra trabajando, ni siendo honesto, pero esta es la película que se estrena este fin de semana también. Sé lo que pensáis. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? En los años 50, un vendedor de Illinois llamado Ray Crouch conoció a los hermanos Richard y Maurice McDonald, que llevaban una hamburguesería al sur de California. Impresionado por la velocidad del sistema de cocina en su hamburguesería de San Bernardino, Crouch visualizó el potencial de la franquicia y hábilmente se fue posicionando para arrebatárselo hasta los hermanos y crear el hoy imperio de un billón de dólares. El personaje principal se hace de dinero con base a artimañas y engaños, algo que puede ser muy cuestionable. Por eso, ¿cuál es el encanto del filme? Para Imagen, Adrian Rees. Ese glorioso nombre McDonald's era para mí. No, señor, no es tuyo. ¿Estás seguro?